El penco de tu jebo te será conmigo El penco de tu jebo te será conmigo Si supiera que lo hacemos rico La tan fresca que ni la he visto Tiene el culo más grande que he visto Con tu corazón firma un contrato Que con ese tótico hizo un pacto La mujer la perco en el vaso Tú te encuentro y yo fumando pasta Me gustan las diablas guilladas de santa Se pasan de feria hasta la garganta Me sube a la nube en la nota alta Un demonio en busca de una santa Que te recha pa' que se lo parta Me gustan las diablas guilladas de santa Se pasan de feria hasta la garganta Me sube a la nube en la nota alta Un demonio en busca de una santa Que te rechaza pa' que se lo pague La nota me explotó, le echó más de dos Le doy de guate en el ascensor Con las ganas que tenía me arruñó el colchón Ella dice que yo soy un perro Que le dé galletas y que le jale el cabello Cuando en su casa yo freno Siempre bajo moca voy con el hierro Me gustan las diablas guilladas de santa Se pasan de feria hasta las gargantas Me subí a la nube, la nota alta Un demonio en busca de una santa Que te rechaza pa' que se lo pague Me gustan las diablas guilladas de santa Se pasan de feria hasta las gargantas Me subí a la nube, la nota alta Un demonio en busca de una santa Que te rechaza pa' que se lo pague La chalada Purchase your tracks today Me gustan las diablas guilladas de santa 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 Me gustan las diablas guilladas de santa